bueno pues ya estamos en la recta final de este salmo 23 ya estamos en el penúltimo versículo y la próxima semana vamos a ver el último de los versículos y bueno como te decía hace un momento espero que esto nos esté sirviendo para que podamos ver a Dios de una manera diferente verlo nosotros desde una perspectiva diferente pero poder descansar por descansar en lo que este salmo nos enseña y poder dejarle a él todas estas cargas que llevamos algunas por naturaleza las tenemos ya aprendemos a cargarlas y solamente nos alejan de Dios nos enferman nos lastiman así es que Dios quiere todo eso nos esté sirviendo a ti y a mí para poder venir a Dios y descansar en él y disfrutar esta vida que nos ha dado que es un preámbulo para lo que algún día vamos a estar viviendo con él claro no por la consecuencia del pecado sino por lo que él está haciendo en nosotros día tras día así es que bueno para mí la verdad que es es un gozo estarlo compartiendo y oro a Dios que esto nos esté sirviendo para para descansar en él la frase lema que hemos estado manejando cada cada domingo es aligerar nuestro equipaje o aligerar el equipaje que significa eso dejarle a Dios las cargas que nosotros nunca debimos llevar cargas que él no quiere que nosotros llevemos porque él ya las llevó en la cruz ya las pagó en la cruz del calvario nuevamente muy rápido como un pequeño resumen y esto lo hago para tenerlas a flor de piel y para que nos estemos identificando con cada una de estas cargas vimos que Jehová es nuestro pastor y eso es lo que nos ayudaba a identificarlo y verlo de esta manera como lo ve la oveja es para que no no pensemos o no pensemos o no estemos cargados con un Dios inferior que no pensemos que nuestro Dios es pequeño que no puede en realidad es un Dios poderoso y grande y como lo calificamos tiene muchos muchos calificativos pero los tres que vimos que abarcan bastante es que él es inmutable que él no cambia en siempre es el mismo que él no es causado él es el principio de todo nada la causa a él no es gobernado nada lo rige él rige todas las cosas así es que eso nos da la idea de ese gran Dios en el que tenemos y en el que podemos confiar hablamos de que nada me faltará como él nos ayuda en esa carga que tenemos de tratar de ser autosuficientes y la insatisfacción que tenemos por no poder ser autosuficientes y es algo que luchamos y luchamos pero al venir a él y a confiar en él podemos descansar en él podemos depositar nuestra confianza en él porque en él somos suficientes en él todo es suficiente para nosotros y todo nos va a satisfacer y como veíamos esta lucha de de autosatisfacción e insatisfacción nos genera mucho cansancio por eso hablábamos de él nos hace descansar así es que él quita esa carga del el cansancio la fatiga de de la vida podemos descansar en él nos pastorea en aguas de reposo es decir él quita nuestra preocupación de sobre nosotros eh no tenemos por qué estar eh preocupados por lo que viene adelante por lo que sigue ya tiene control de todo eso él tiene control de de nuestra vida él nos está pastoreando en lugares especiales para para nosotros hablamos de confortar a mi alma como él nos quita la carga de de la desesperanza cuando ya no hay esperanza cuando ya no hay esperanza para para hacer las cosas cuando pareciera que todo está terminado él conforta nuestra alma y nos dice todavía hay esperanza porque yo soy tu Dios eh siempre reaccionamos a esa desesperanza con de dos maneras una es con la culpa a veces nos echamos la culpa y nos sentimos culpables de todo y él nos dice yo te voy a guiar por sendas de justicia así es que ah no tienes porque sentirte culpable porque yo ya te he justificado eh y también si no hacemos eso echarnos culpa bueno nos hacemos muy arrogantes y él nos enseña que él hace las cosas por amor a su nombre no no tenemos que pensar nosotros más de nosotros mismos que lo que endurece nuestro corazón tenemos que confiar en él porque él lo hace por quien él es su nombre lo dice lo dice todo hablamos también en los valles de sombra de muerte todas estas cargas eh nos llevan eh nos llevan a sentir que estamos desfalleciendo ya no tiene razón la vida y nos sentimos morir no físicamente aunque todo esto desgaste nos lleva a enfermarnos y a morir físicamente lo que él nos está enseñando es como estas cargas nos hacen sentir que que morimos por dentro pero sin embargo él nos dice yo te voy a librar de esos valles de muerte en los que parece que estás y él nos quita el temor a eso por eso no temeré porque porque tú estás conmigo y él nos quita la carga del temor con su presencia en nosotros el espíritu santo que mora en nosotros su palabra que no lo declara él está con nosotros él prepara una mesa para nosotros y nos quita la vergüenza al ser aceptados al recibirnos con él para sentarnos con él ya no somos rechazados ya no nos sentimos desplazados y no tenemos esa vergüenza porque él nos ha recibido nuevamente en su mesa y él unge nuestra cabeza con aceites limpia nuestras heridas nos protege nos sana nos nos ayuda para para sentirnos bien así es que él tiene cuidado de nosotros y con todo esto hemos llegado al versículo número cinco del salvo veintitrés ya vimos dos frases de ahí aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite y hoy vamos a ver esta esta última frase mi copa está rebosando otra de las cargas que vamos a ver esta esta semana que va acumulándose con todo lo que llevamos cargando cuando no aprendemos a quitarnos esas cargas de encima lo que vamos a ver hoy la carga de la amargura cuando no solo ya no hay motivación para nada sino al contrario hay una gran desmotivación para vivir cuando sientes que todo todo te sabe mal y que todas las cosas no te satisfacen y tienes enojo con todo y molestia con todo cuando todas las cosas se hacen vanas ya no tiene razón para hacer las cosas eso amarga el corazón es una tú ves cuando una persona está siempre con el seño fruncido contestando mal y haciendo las cosas por hacerlas como si fueran vanas no tiene razón para hacerlas pero tiene que hacerlo para para vivir o para cualquier cosa ser remunerado no sé pero los hacen con una mala mala actitud es una persona está muy amargada esta esta persona verdad pero mira lo que dijo el rey salomón después de haber vivido después de haber vivido la vida que él llevó en eclesiastes capítulo 1 en el versículo 2 resume todo en una pequeña frase vanidad de vanidades todo es vanidad pero luego como que lo explica un poquito voy a leer versículos 12 13 14 y el 17 yo el predicador fui rey sobre israel en jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu el rey salomón vivió la vida y dedicó su vida para para indagar en las cosas más sublimes y aún en las peores y no encontró una satisfacción real en las cosas dice todo era aflicción todo era vanidad en el capítulo 2 en el versículo 11 mira lo que dice miré yo luego todas las obras que había habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol sería el rey salomón muy pesimista al estar diciendo esto después de haber vivido la vida que llevó y fíjate que fue el hombre más rico del mundo tuvo lo que quiso tener y sin embargo al final dice todo es aflicción de espíritu y todo es vanidad es decir la gente que hoy pareciera que está disfrutando su vida de la mejor manera tal vez en el fondo están teniendo la gran aflicción y se están dando cuenta que todo es vanidad y que nada satisface en realidad y nada sirve sabes esta carga de la amargura la traemos con nosotros desde que nacemos y eso es por el hecho de que somos pecadores el pecado al alejarnos de Dios ha puesto en nosotros esa semilla de la amargura y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de eso a veces conscientemente y a veces inconscientemente y ahorita voy a platicar un poquito de eso a medida que vamos desarrollando nuestra vida y entre más grande te vas haciendo y más conoces de la vida te vas dando cuenta que esa raíz de amargura empieza a crecer porque porque somos pecadores y tenemos una condición pecaminosa que nos ha alejado de Dios y no hay nada que podamos hacer para solucionarlo no hay nada que podamos hacer para salir de esa condición y eso consciente o inconscientemente nos está generando una amargura porque es una desesperanza es una desmotivación es una desilusión de que no podemos hacer nada contra eso tú lo puedes ver en las personas por ejemplo aquellas personas que inconscientemente se están dando cuenta de esto tú lo ves en su día de vivir como luchan por ser alguien como luchan por ser felices prueban esto prueban lo otro tratan esto tratan otras cosas buscan aquí viajan mucho se quedan mucho se quedan mucho en un lugar están buscando cómo satisfacer todas sus necesidades para ser felices para disfrutar la vida para trascender o simplemente para sobrevivir pero siempre hay algo que les dicen no es suficiente no es suficiente y entre más ves que se te va el tiempo y te das cuenta que no ha sido suficiente para satisfacer lo más íntimo de ti sientes que tu corazón se empieza a amargar y a veces no sabes por qué algunos lo buscan en cosas esotéricas en cosas místicas en cosas sobrenaturales si quieres verlo así extraterrestres con tal de tratar de tratar de suplir esa necesidad que tienen y entre más pasa el tiempo esa raíz empieza a crecer y a crecer para quienes han sido conscientes de eso y saben que hay algo en ellos que necesita ser saciado y saben que es algo espiritual porque tal vez han probado muchas cosas y eso no ha solucionado todo esto para aquellos que saben que tienen una necesidad espiritual a veces no pueden lograrlo porque tratan de hacerlo con sus propias fuerzas tratan de justificar sus acciones tratan de ser buenos tratan de ser muy religiosos pero a medida que pasa el tiempo conscientemente se dan cuenta que no pueden solucionarlo y esa amargura empieza a crecer empieza a desarrollarse empieza a hacerse más pesada y más pesada eso fue lo que se dio cuenta el rey Salomón después de haber vivido la vida que vivió él se dio cuenta que no había nada que satisfaciera su necesidad pero mira lo que escribió porque él lo aprendió y supo qué hacer mira lo que escribió después en el capítulo 3 de Ecclesiastes versículo 23 y después voy a leer un pasaje del capítulo 5 y un pasaje del capítulo 12 3.22 así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo porque está en su parte porque quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él es decir salomónico sabes que lo único que tengo que hacer es es disfrutar la vida que tengo pero no a veces como pensamos de derrocharla ahorita vamos a ver a qué se refiere con disfrutarla es estar consciente Dios me creó para esto Dios me creó para esto y lo que me toca es estar viviendo la vida que él me dio porque quién me va a llevar para que vea lo que viene después dice nadie en el versículo 18 del capítulo 5 dice algo similar aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte es decir aliméntate mantén tu cuerpo lo que la naturaleza lo natural tienes que comer y beber tienes que trabajar disfruta el trabajo que tienes que cansa a veces pero disfruta lo que tienes porque la clave de todo esto es lo que dice el trabajo que Dios te dio debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado es algo que Dios nos ha dado el comer el beber el trabajar es algo que Dios lo hizo y lo creó para nosotros esa necesidad el abuso el trabajo no era un castigo al principio el resultado del trabajo fue el castigo después del pecado pero al principio Dios le dijo a Danieva administren la tierra y llenen la tierra y trabajen la tierra el trabajo no era castigo el resultado del trabajo fue lo que vino a ser un castigo cuando ya no hubo un buen resultado por el pecado pero Dios nos dio eso y es algo que Dios nos ha dado mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 con esto él está cerrando este pensamiento que tiene y es la forma en la que puedes disfrutar acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes de que te amargues la vida sabes que desde joven acuérdate de tu creador porque si tú lo haces si tú te acuerdas de tu creador si tú estás agradecido con él tu vida no se va a amargar pero si no te acuerdas de tu creador cuando venga la debilidad cuando venga la enfermedad cuando venga la vejez y voltees para atrás y no viste y no te acercaste a tu Dios la amargura va a ser muy 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 grande acuérdate de tu creador ahorita que hay tiempo ahorita que puedes hacerlo y que él nos está dando la oportunidad para hacerlo como ya hemos visto todos vamos a pasar por estas cargas que llevamos son parte de la vida y de nuestra naturaleza todos vamos a pasar por valles de sombra de muerte por situaciones difíciles por cosas que nos amargan la vida que nos cansan que nos lastiman en algún momento de nuestra vida algo o alguien nos va a lastimar nos va a herir nos va a decepcionar nos va a traicionar pero lo importante es qué hacemos con eso cómo respondemos a eso qué es la actitud que tomamos cuál es la actitud que tomamos la razón principal por las que todas estas cargas nos lastiman y nos hieren es porque cuando estamos viviendo estas cargas generalmente ponemos nuestra mirada en alguna persona o en alguna cosa para que nos ayude dependemos de alguien más para que supla nuestra necesidad cuando estamos sufriendo la consecuencia de esa carga y tratamos de buscar en alguien o en algo lo que solamente Dios puede llenar y cuando no vemos que esa persona o esa cosa supla nuestra necesidad entonces la carga se hace más pesada pero la realidad es que nadie puede darte el amor que necesitas como Dios te lo puede dar nadie puede dedicarte el tiempo que tú necesitas 24 7 como Dios lo puede hacer nadie puede hacerte completamente feliz como solamente Dios puede hacerlo si tú esperas de algo o de alguien que solucione tu situación tu felicidad tu vida en algún momento te va a desilusionar en algún momento te va a lastimar en algún momento te va a dejar Dios nunca quiso que nosotros dependiéramos de otras personas o de otras cosas Él siempre ha esperado que nosotros dependamos y confiemos solamente en Él ningún ser humano puede satisfacer tus necesidades como Dios lo puede hacer tú y yo tenemos necesidades que solamente Dios puede suplir cuando esperamos en otras personas las cosas no van a salir como lo esperamos Dios nunca se cansa como vimos Dios nunca cambia Dios Dios todo lo puede Dios sabe todo lo que tú y yo necesitamos ni siquiera tenemos que decírselo Él ya lo conoce Él nos hizo y nos formó y sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad cuando la la oveja está hablando en este monólogo si lo quieres ver así del salmo 23 y está viendo a ese pastor como el que le provee y el que la cuida y hace toda esa descripción de lo que ese pastor hace por ella y ella se se coloca en la posición correcta para verse como dependiente y totalmente gobernada y controlada y cuidada por este pastor y sabe ponerse en esa en esa posición y bajo esas circunstancias ella se dice a sí misma después de ver todos los otros versículos que hemos visto todo lo que hace el pastor por ella ella puede predicarse a sí misma y decirse a sí misma mi copa está rebosando es decir el buen pastor mi buen pastor me cuida me lleva por delicados pastos aguas de reposo conforta mi alma me unge cuando soy herido lastimado me sana me cuida me protege me prepara una mesa para que esté con él después de ver todo eso lo único que puede decir esta ovejita es mi copa está rebosando que quiere decir con eso de que mi copa está rebosando como podemos ver nosotros en qué manera Dios hace rebosar nuestras copas por lo menos de tres maneras puede haber muchas más pero por lo menos de tres maneras él hace rebosar nuestra copa de esperanza por ejemplo Romanos 15 3 dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo él rebosa nuestra copa para que la esperanza que tenemos en él nunca se acabe la esperanza de que un día estaremos con él para siempre la esperanza de una sanidad eterna la esperanza de una unidad eterna la esperanza de un gozo eterno la esperanza de ver su cara él rebosa nuestra nuestra copa de esperanza él rebosa nuestra copa con amor y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros el primero de Tesalonicenses 3 12 él él hace abundar nuestra copa de amor por eso es que tú puedes perdonar a quien a veces tú dirías nunca lo hubiera perdonado por eso es que tú puedes amar a otros no sólo a tu prójimo no sólo a tus hermanos a tu familia sino aún a tus enemigos por eso puedes tener una pasión por otros al ver sus necesidades porque el amor que Dios nos ha dado puede transferirse hacia otros de la misma de la misma manera en la que él nos amó a nosotros el Señor hace abundar o rebosar nuestra copa con gozo Juan 16 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido el Señor está diciendo aquí estoy lo único que tienes que venir es venir a hacer es venir a mí y pedirme porque yo te lo voy a dar y vas a tener una dicha completa vas a ser bienaventurado tres veces feliz y si vamos a las bienaventuranzas algún día las veremos desmenuzadamente hay situaciones que parecieran difíciles pero él te dice eres bienaventurado cuando pasas por eso y tiene su razón para ser bienaventurado es decir Dios nos llena de un gozo que no se puede entender que sale de lo más profundo que va más allá de la felicidad por lo menos Dios nos hace sobreabundar en esperanza en amor en gozo podríamos decir en fe también él él quien nos da la fe nos hace poder abundar en esa fe para confiar en él para esperar en él para depender totalmente de él nunca he estado en Medio Oriente pero dicen dicen que cuando tú vas a Medio Oriente o cuando vas sobre todo a lugares más desérticos y vas a visitar algún pueblo o alguna familia de por ahí y que viven y que tuviste que andar un poco en el desierto un poco de tiempo en el desierto con esos calores que se dan en los desiertos si tú llegas a la casa de alguien lo primero que hacen es recibirte con agua con líquidos para que te te hidrates aun si eres un extraño la gente tiende la mano a los extraños así es que ellos te sientan te sientas con ellos ahí en un lugar y ellos te dan agua y después de que te tomas el agua ellos te vuelven a servir agua y si te tomas ese vaso y te vuelven a servir agua el hecho de que te estén sirviendo constantemente según lo que dicen las personas que cuentan esas historias es que ellos se sienten a gusto contigo es que eres bien recibido es que si quieres puedes quedarte y en el momento en que dejen de llenarte el vaso con agua tal vez quiere decir es tiempo de que te vayas pero mientras ellos estén llenando tu vaso de agua tu copa con agua quiere decir que están a gusto contigo que eres bien recibido y dicen que si ellos sobreabundan la copa rebasan el vaso de agua es que están muy contentos contigo es que están gozosos de que estés con ellos es que eres alguien especial para ellos eres muy bien recibido y por eso te sobreabunda la copa en el desierto no se desperdicia el agua pero si alguien vale la pena entonces te lo demuestran de esa manera es lo que dicen así es que para nosotros es una buena analogía de ver si como Dios rebosa la copa porque somos alguien especial para él porque él está contento con nosotros porque somos sus hijos porque nos ha rescatado porque hemos vuelto a casa otra vez y venimos con él así es que qué hermoso es saber que Dios Dios está teniendo nuestra copa siempre llena a rebosar y podemos estar tranquilos podemos estar confiados eso nos llena de gozo y de alegría déjame enseñarte esto en la pantalla si en algún momento si en algún momento tú te sientes lejos de Dios te sientes abandonado recuerda que Jesús lo que hemos visto en este último versículo Jesús te invita a un banquete él te dice te he preparado una mesa para ti aún en medio de aquellas cosas que te angustian que podemos llamar nuestros enemigos las cargas que tenemos y que nos afligen aún en medio de esas cargas yo te he preparado una mesa tú eres bien recibido a mi mesa si estás lastimado por esas cargas que hemos llevado Jesús te dice yo voy a ungir tu cabeza con aceite yo te voy a sanar yo te voy a curar la herida si estás necesitado de esperanza de amor de gozo Jesús te dice yo voy a hacer rebosar tu copa porque tú vas a estar satisfecho conmigo nada te va a faltar yo he saldado tu cuenta yo cuido tu vida yo sano tus heridas yo suplo tus necesidades yo hago que tu copa esté llena para que te sientas totalmente satisfecho pero sabes hay tres cosas sencillas que nosotros tenemos que hacer si 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 lo puedo decir de esta manera aunque el pastor hace todo por la oveja bueno hay tres cosas sencillas que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder tener esta relación con el primero tenemos que acudir al pastor tenemos que venir a él la única forma en la que Jesús puede sanar nuestras heridas suplir nuestra necesidad cubrirnos protegernos es si acudimos a él para que él haga esto con nosotros cuando decimos acudir a él es cuando reconocemos que él y solo él es capaz de remediar nuestra vida de aliviar nuestra vida de quitar las cargas tenemos que venir a sus pies y cuando venimos a sus pies tenemos que hacer una cosa más tenemos que humillarnos delante de él es decir tenemos que confesar nuestra tendencia a querer hacer las cosas por nosotros mismos tenemos que confesar nuestra tendencia a dejarlo a él a un lado y a luchar con mis propias fuerzas así es que cuando acudimos a él nos inclinamos delante de él y le pedimos perdón porque no le hemos tomado en cuenta y le decimos señor perdóname y ahora sí te voy a tomar en cuenta ¿por qué? porque en ese mismo momento estamos haciendo la tercera cosa estamos confiando en él cuando venimos delante de Dios y le hacemos peticiones no le exigimos le pedimos le suplicamos cuando declaramos lo que necesitamos pero aceptamos pero aceptamos su voluntad porque él lo va a hacer conforme a su voluntad cuando venimos y confesamos que creemos que solamente él puede hacer estas cosas entonces estamos colocando a Jesús en el lugar correcto en el trono del corazón lo estamos poniendo como el buen pastor que guía nuestras vidas que cuida nuestras vidas que protege nuestras vidas ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿acaso Dios no escuchará la oración de sus hijos? por ahí hay una anécdota de que si un un hombre malo lo hace aún con sus hijos ¿cómo Dios no hará esas y muchas cosas más por nosotros? ¿sabes? esto es el evangelio todo lo que hemos visto en el salvo 23 ese cuidado que Dios tiene de nosotros que lo ponen a él en la posición correcta toda la necesidad que tenemos por las cargas que vivimos que nos expresan la realidad de nuestra vida pecaminosa y por eso reflejan la necesidad que tenemos de venir al buen pastor y todo lo que ese buen pastor hace que es un reflejo de lo que Jesús ha hecho por nosotros todo eso es el evangelio es decir nosotros no podemos hemos estado lejos de Dios pero él si lo puede hacer y ya lo hizo por nosotros y lo único que hace es invitarte a que vengas a él que reconozcas que has vivido lejos de él que lo reconozcas a él como tu señor y salvador y sometas tu vida a su voluntad eso es lo que él quiere de nosotros y eso es lo que yo quiero invitarte a que hagamos después de que hemos visto todo todo este este hermoso salmo todavía nos falta una parte que vamos a ver la próxima semana pero después de ver todo lo que él hace por nosotros de esta manera piénsalo y quiero invitarte a que vengas a él y le digas señor sé tú mi pastor si todavía no lo haces si nunca le has dedicado tu vida a Jesús si no has entregado tu vida a Jesús si no has confiado tu vida a Jesús te animo a que lo hagas tus propias palabras solamente ven a él y dile señor perdóname pecado contra ti te necesito sálvame y él lo hace él lo hace si tú algún día hiciste este tipo de de intimidad con Dios y veniste a buscar su rostro y lo confesaste a él como señor pero tal vez estás viviendo todavía cargas porque no hemos aprendido a dejar algunas cosas a sus pies la invitación es la misma ven a él y descansa en él ya lo conoces ya sabes quién es descansa en él confía en él espera solamente en él de la misma manera en la que te salvó sin haber hecho nada solamente por confiar en él de la misma manera él cuida tu vida y protege tu vida deja que él haga las cosas sigue confiando en él quiero invitarte a que a que oremos ya que le demos honra y gloria a nuestro Dios a que podamos reconocerlo como él es y que si alguien de nosotros tiene esa necesidad de de venir hoy a sus pies lo podamos hacer cierra tus ojos y vamos a orar señor nuevamente como lo hicimos hace algunos momentos señor muchas gracias por ser ese Dios único y verdadero y gracias por tomar ese papel que hemos visto de esta manera ilustrativa ilustrativa como nuestro pastor nuestro buen pastor que nos alimenta que nos sacia que nos cuida nos protege nos sana nos conforta nos consuela nos arropa nos alimenta y nos pone una mesa especial en donde nos sentimos aceptados gracias señor porque tú llenas toda nuestra vida de una manera que rebasa nuestra expectativa y haces hacer realidad esta frase que nuestra copa rebosa señor por quien eres tú en nosotros y lo que tú haces por nosotros muchas gracias señor muchas muchas gracias permítenos tener en mente siempre quien eres tú en esta imagen del buen pastor quienes somos nosotros delante de ti como tus ovejas y todo lo que tú has hecho señor para que las cargas que naturalmente hemos tomado y que culturalmente nos hemos echado a cuestas y socialmente nos hemos puesto señor sobre nosotros o religiosamente también lo hemos hecho señor que las podamos entregar a tus pies como una ofrenda y ser libres de la consecuencia y el peso de estas cargas poder disfrutar señor de lo que de lo que tú ya hiciste por nosotros por favor ayúdanos señor aquellos que que hemos tenido una relación íntima contigo ya por algún tiempo que hemos confesado con nuestra boca que tú eres nuestro señor pero que tal vez estamos viviendo señor en áreas de nuestra vida esclavizados todavía con esto quítalo quítalo por favor y libéranos señor de estas cargas y si hay alguien que por alguna razón señor aún no no ha venido a tus pies a confesarte como señor señor hoy convénceles por favor de esa necesidad que tienen de ti convénceles de tu amor convénceles de tu bondad convénceles señor de quien eres tú para ellos y haz haz de tu persona sobre ellos el buen pastor que necesitan señor permite que descansen como esas ovejitas en tu regazo señor dirígelos para que digan con su voz que tú eres su señor que descansen en ti señor que descansen en ti puedan percibir y sentir como tú quitas todas esas cargas señor y les haces que su vida tenga una razón de ser un propósito para seguir adelante bendice a cada persona señor que hoy ha estado con nosotros guárdales cuídales protégeles ayúdale señor en este tiempo de enfermedad y guarda su salud señor también guíalos a tus pies te lo pedimos señor y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús tu hijo amado amén amén y amén querido hermano que la gracia del señor Jesús que el amor de Dios que la comunión del Espíritu Santo sean contigo con tu familia con los necesitados y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre amén que Dios te bendiga quiero mandar un saludo muy 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 especial a la iglesia cristiana la viña en Monterrey nuestra iglesia hermana la iglesia que nos envió para acá para Orlando para predicar el evangelio que el Dios les guarde les bendiga les proteja y les siga usando pastor Jonathan te va usando a ti a tu familia y a todos los que están ahí contigo trabajando tan duro para el señor que los siga usando en la extensión de su reino son una bendición para nosotros para la viña acá en Orlando gracias por todo su apoyo su cariño y su amor que Dios les guarde y pues bueno a todos los que han estado hoy con nosotros en este en este tiempo nos vemos la próxima semana esperamos que podamos estar todos juntos e invita más personas para que vengan con nosotros la próxima semana terminamos con el salmo 23 y vamos a estar anunciando que es lo que viene adelante espero que también sea algo que sea de tu interés y nos pueda ayudar para seguir escudriñando la escritura conociendo más a nuestro señor así es que bueno van a aparecer algunas de las actividades que tenemos online en este tiempo de pandemia y espero que te puedas unir con nosotros a estudiar la palabra de Dios ok cuídate mucho estamos hablando bye 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 un saludo Gracias.